Y para el colmo, Nora desculpó su mi teléfono ayer. Bueno, pues, no tienes excusa y márcale ahí de mí. Ahí está, márcale. Deja su mensaje. No, no contesto. ¿Qué pasó? No contesta. Busón, ha estado ocupado, ¿no? De todas formas, Claudia ya no quiere tener nada conmigo. Tengo miedo, Elena, de que me haya dejado de ir. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el ratón o solamente eres lenta de entendimiento? Cuéntame. No, seguridad no captó a la persona que entró a robar a tu oficina, Yolanda. No lo puedo creer. Pago una millonada por un sistema de seguridad eficiente y no me da resultados. Increíble. Si me das permiso, Yolanda, quería irme temprano a mi casa. Espero que no me estés mintiendo. Acuérdate que yo no tengo un pelo de tonta. Permiso. Yo creo que Claudio se debe de sentir muy herido, pero lo conozco. Él no guarda rencores en su corazón. Mira, cuando hables con él, todo se va a arreglar entre ustedes. Sí, yo espero. Ojalá tengas razón, Elena. No podría vivir sabiendo que Claudio piensa que soy de lo peor. Y que solo juegue con sus sentimientos. Claudio sabe que tú no eres capaz de algo así. ¿Sabes? A mí me pasó algo parecido con Héctor. Cuando yo pensé que él quería algo con Patricia, y al final resultó que no. Patricia es una mala mujer. Sí. Y ella siempre engañó a mi hermano. Y ahora la muy hipócrita me quiere hacer creer que quiere ser mi amiga. Pero por supuesto que no le creo nada. No. No le creas nada. Es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Oye, Lucha. Hoy el desayuno te quedó bastante desabrido, ¿eh? El de ayer estuvo mejor. Bueno, ¿y a qué horas baja a desayunar Valentina? La señorita Valentina no llegó a dormir anoche. Con permiso. ¿Tú sabías eso, Adelaida? No. Valentina. Valentina. Buenos días. Ay. Es que me, me, me faltaba. A ver, vete tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué no te fuiste a dormir? Pues porque no tenía que terminar. Muchas gracias. No sé qué hice para merecerte. ¿Estás buen trabajo? ¿Segura? ¿Algo que tienes? No sé, estoy un poquito mareada. Pero debe ser porque no pasé una buena noche. Es que te dije que te quedaras a descansar. Bueno, pero ya se me va a pasar. Viene y va, viene y va. Yo llegué, amor. No, no. Están los chocolates y los parapés. Son estos de acá. Muchas gracias. Qué rico. Ay, qué lindo. Pues, este, voy a organizar todo para que ya cuando llegue Horacio esté todo listo. Así que vamos. No me trajiste. No te salvas de esta, ¿no? No te trajo. ¿No me trajiste? No. ¿Por qué no? Sí, adelante. Señor Guillermo, buenos días. ¿Tiene cita con la doctora? Es muy temprano. Ella bajó a revisar el área de terapia intensiva. Yo creo que regresa con una media hora. ¿Gusta esperarla? No, 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 no. Mejor no la venía a ver a ella, ¿no? Sino usted. Ahora, sí me gusta hasta que los veo trabajar por primera vez en su méndiga vida. Y usted nomás una cajilla, pues. ¿De qué le sirven los brazotes a usted, hombre? Pero está bien pesado. Aparte yo no la sirvo para nada. Está bien pesado, hombre. Tanto músculo para nada. No sé para qué tiene tanto músculo si no los usa. ¿Y de qué quiere hablar conmigo? Bueno, ya sabe que a mí no me gusta andarme con los dedos. Usted sabe que Rosa María me interesa. Bueno, la doctora no habla conmigo de sus cosas. No, no, no. Entiendo que trate de proteger a su jefa. Eso habla muy bien de usted. De su lealtad. Pero no se asuste ni se espante. No, no, no. No quiero saber si ella le ha dicho algo, ¿no? ¿Entonces? A mí lo que me gustaría saber son sus gustos. Don Guillermo, discúlpame que se lo diga, pero yo no quiero ser Celestina entre ustedes dos. Ay, por favor, no me diga eso. No, 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 no le estoy pidiendo eso, Samara. Solo quisiera conocerla más. No sé si debo involucrarme en esto. Yo sé muy bien que Rosa María se puede ir a Canadá. Y si al final lo decide, yo la voy a respetar. Pero quiero ver... Bueno, no sé si tengo una oportunidad de lograr ese interés por mí. Entonces es positivo. ¡Guau! La verdadera hija de Guillermo Vargas es Valentina, no es Nora. No es Nora, no es Nora. Escondidito que lo tenías, Patricia. No cabe duda que te has convertido en algo que me ayuden a hacer por nosotros. Me asustaste, Leo. Ay, Elena. Es que estás muy tensa. Te preocupa mejor, ¿verdad? Sí, la veo mal. Pero es necia y no quiere tomar la medicina. Bueno, pues ahí es ahora lo que hace. Para que te relajes, ¿qué te parece si te invito a una copita? No, no es el momento de tomar unas copitas. Con todo esto que está pasando... Estoy muy angustiado. Te hace falta distraerte. Y te estoy ofreciendo un momento de distracción. Ándale, ¿cómo? No queda nada malo. No, muchas gracias. Te juro que con todo esto que me está haciendo Yolanda, lo único que pienso es que no le quiero dejar nada de lo que está dentro de mi taller. Se va a quedar con mi taller, pero vacío. Perdón, pero... en este momento no puedo pensar en salir. Odio las matemáticas. ¿A quién le importan las ecuaciones y esas babosadas? Ay, cómo me hace falta, Humberto. Y te dejé bien picada. ¿Pudiste conseguir el teléfono para esperar a Valentina? Sí. Mira. Aquí está. El que me lo vendió me explicó cómo funciona. Todo lo que reciba y mande Valentina se va a ver en este. Y me dio la clave. Perfecto. Dame... Dame esa clave para poder ver las conversaciones. ¿Qué haces? No te voy a dar la clave. Y nunca vas a ver esas conversaciones. La única que las va a ver soy yo. ¿Qué? ¿Ya te está hablando tu dueña? ¿Sí? Nora, llevo desde ayer buscándote y dice Yolanda que si no estás aquí en media hora ni te molestes en volver. Voy para allá. Anda, obedísela. Te voy a dar unas croquetas. Guau, guau. Este es mi número, señor Guillermo. Muchísimas gracias por ayudarme. Con gusto. Usted sabe que quiero mucho a la doctora y hago lo que sea para su bienestar. Perfecto. Oye, ¿y usted qué piensa? ¿Que su bienestar, su futuro están a mi lado? cualquier mujer se sentiría halagada al lado de un hombre como usted. Gracias. Oiga, pero todavía no me ha dicho cómo va a ser la comunicación entre nosotros. Ah, es muy simple. Por cada vez que me escriba un buen motivo para quedarse con Rosa María, yo le voy a responder con un consejo para conquistarla. ¿No le parece que es así como de quinceañeros esa cosa? Hay que divertirnos. Bueno, está bien, no entiendo la mecánica, pero no se preocupe, yo me sé adecuar a todo. Si esta es la mejor manera para conquistarla, ¿qué caray lo hago? Venga. Va a ver, va a ver que nos va a funcionar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Claro que sí. Consuelito, Consuelito. ¿Cómo les fue? Muy bien, ya recogimos todo el mugrero, pero dije, voy por las cosas que está arreglando Consuelito para llevármelas de una vez al teanguis y pues de paso, un besito, ¿no? Ay, un besito, Consuelito. ¡Ey! Aunque sea, póngale candado a la puerta, oiga, no mate. Me va a salir una perilla en el ojo. Perdón, hijo, perdón. No pasa nada, pues si todos sabíamos, nada más ustedes no saben, ¿o qué? Bueno, pues sí, 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 pero, mire, ya que lo está usted diciendo, pues ya que, ¿verdad? Quiero decirle que su mamá y yo somos, bueno, no somos, estamos, bueno, queremos, pero... Con esos bocinazos más les vale que anden, porque, híjole, que caray, si no, pues felicidades. Gracias. Reguino, ya van para allá. Tú sabrás lo que haces. Mira qué hermosa medalla del ejército de Estados Unidos. y venía con esta carta, mira. A ver. Qué raro. Como te dije, mi hijo fue militar, pero no sé si esta carta será de él, bien en Clave Morse. Pues no puedo saber qué dice. No te apures. Recuerdo que una voluntaria de la comunidad del templo sabe leer Clave Morse. ¿De veras? Oye, ¿y la puedes localizar? Claro. Ay, qué bueno. En la oficina tengo su teléfono. Voy a llamarla, permíteme. Ay, gracias. Qué bueno. Pero a ver, a ver, ¿están saliendo a la calle? Sí. ¿Saliendo a la calle? O a bailar. O de novios. No, no, anda ahí. Así saliendo como de novios, sí. Sí. No, es que no, sí se siente medio raro. La verdad es que ella es mi jefa, yo te quiero mucho, me caes a todo dar, pero la verdad es que no es fácil de asimilar. Denme tiempo, denme un tiempo. Sí, es simple. ¿qué está pasando aquí? Nada. Nada, 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 nada. Nada más, como lo ves, estos dos se están compartiendo los chicles. Se gustan, pues, se gustan, se besan. ¿tú ya sabías? Sí. ¿Tú sabías? No, es que... ¡H! Sí, gracias, hija. Mira, yo, yo lo que pasa es que sí quiero mucho a su mamá y a tu abuelita, ¿no? Pero nunca, nunca le voy a fallar, de verdad. No, no. No sé que no. Mejor que les platiquen que son novios desde hace... ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Mi hija? Uy, ya se les va a armar. ¿Cómo? ¿Como dos años? ¿Cuánto? No. No. Te juro que le he hablado muy bien de ti a mi papá. Ya no sé qué más decirle. Pues esfuérzate más, cariño. Estoy haciendo lo que me pediste. Ah, sí. Pero lo que no puedo hacer es obligarlo a que se enamore de ti. Si él prefiere a la doctora, yo no puedo hacer nada. Escúchame muy bien. Si no logras que Guillermo se aleje definitivamente de la estúpida de Rosa María y quiera estar conmigo, despídete de tu carrera de modelo. Porque vas a terminar debajo de un puente vendiendo chicles. Y eso no te va a gustar. Pero solamente te pido que tengas cuidado. Con tus besos tomé el atajo para este nuevo amor Voy a decirte que te quiero aquí a mi lado Y te busqué y te encontré Y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Por eso voy a y te Gracias por ver el video.